¡Suscríbete al canal! Los profesores utilizarán los programas de Leones TV para, mediante cápsulas educativas, hacer llegar de manera didáctica, multimedial y divertida contenido de interés educacional, reforzando las materias que regularmente se enseñan en el colegio y dejando la enseñanza a disposición de la comunidad, mientras que los usuarios de los programas podrán utilizar las herramientas como comentarios con contactos en directo para realizar las consultas o aportar al tema que se esté conversando. ¡Suscríbete al canal! ¡Generar conversatorios y todo lo que sea necesario para estar más cerca de la comunidad del Colegio Los Leones! ¡Te invitamos a participar del... ¡Suscríbete al canal! 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 que se llama estructura atómica. Esta unidad es una unidad que en octavo básico ustedes tendrían que haberla revisado, pero por temas de tiempo generalmente no se alcanza a revisar y es importante volver a retomar estos contenidos en primero medio. Es por esto que corresponde a la primera unidad que se revisa en primero medio. Esta unidad tiene como objetivo lo siguiente, investigar y analizar cómo ha evolucionado el conocimiento de la constitución de la materia considerando los aportes y las evidencias de la teoría atómica de Dalton, los modelos atómicos desarrollados por Thomson, Rutherford, Bohr y entre otros. Ya es decir, lo que nosotros vamos a revisar en esta unidad corresponde a los modelos atómicos que se han ido desarrollando a través del tiempo. Ahora, en la antigüedad o en la época que es antes de la historia, en la prehistoria, lo que se hace es tener nociones o ideas sobre la constitución de la materia. Ahí no está el concepto de átomo incorporado, sino que eso ya es más contemporáneo. Ahora, en aquellos tiempos también hay que recordar que no existían científicos como ahora. Los científicos tuvieron su auge alrededor del 1600 en adelante y desde ahí se comienza a hablar de científicos y de la química, de la física y de la biología. Antes no, antes solamente se hablaba de herejes porque en general sabemos que la iglesia católica siempre limitó bastante lo que es el desarrollo de la ciencia y eso se ve en la Edad Media donde ahí se limita al máximo el desarrollo de la ciencia. Bien, vamos a avanzar. Primero recordando, cierto, que en la prehistoria tenemos ahí, por parte de los griegos, algunas nociones sobre la constitución de la materia. Ese es el cuestionamiento que ellos constantemente tenían. ¿De qué está conformada la materia? ¿Cómo está conformada la materia? Esas eran las preguntas que generalmente se hacían los filósofos de aquella época y uno de estos filósofos correspondía a Demócrito y también a Leucipo. Leucipo y Demócrito, ellos trabajaban, por así decirlo, juntos, tenían, se juntaban y conversaban sobre distintos temas y uno de estos temas correspondía a la constitución de la materia. ¿Qué fue lo que ellos propusieron al respecto? Ellos decían que si se dividía la materia en trozos cada vez más pequeños, debería llegarse a una porción que ya no podría dividirse más. A esta cosa que ya no se podía seguir dividiendo, ellos le llamaron átomo. Es decir, la palabra átomo viene del griego y significa sin división o indivisible. Además, ellos planteaban que la constitución de la materia o la materia era discontinua. ¿Por qué? Porque se llegaba a un punto en que ya no se podía seguir dividiendo, por eso le llamaron materia discontinua. ¿Qué característica tenían estos átomos descritos por Leucipo y Demócrito? Ellos atribuyeron a estas partículas las cualidades de ser eternos, es decir, que nunca mueren, y mutables, que un átomo no cambia en otro, es decir, que un átomo de oro siempre va a seguir siendo átomo de oro y no va a cambiar a cobre, por ejemplo, e indivisibles, es decir, que no se pueden seguir dividiendo, ¿ya? Por eso hablamos de discontinuidad de la materia. Ahora, también, por otro lado, durante esa misma época había otro tipo de filósofos que intentaba cuestionar el tema de la constitución de la materia, pero por otro lado, ¿en qué sentido ellos se iban? se iban en el sentido de que la tierra, o que la materia en este caso, estaba conformada por cuatro elementos. Estos cuatro elementos eran la tierra, el agua, el aire y el fuego, y supuestamente la materia estaba conformada por la combinación de estos cuatro elementos. A esta teoría se le llamó la teoría aristotélica y corresponde a la teoría de los cuatro elementos. Acá lo que plantea Aristóteles es que la materia es continua, es decir, que la materia se sigue dividiendo de forma infinita. Ahora, Demócrito y Leucipo, que ambos tenían las mismas nociones sobre la constitución de la materia, no tenían tan buena reputación, por así decirlo, o no eran tan importantes en aquella época, y por lo tanto, las ideas o las nociones que quedaron para el pueblo griego, en este caso, eran las nociones que tenía Aristóteles. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Aristóteles era un gran pensador de la época, era muy importante dentro de los filósofos que habían en aquellos tiempos, y por lo tanto, esas ideas fueron las que progresaron y quedaron también en el pueblo griego. Bien, como les comentaba, después de ese tiempo, comienza la historia, ¿ya? Tenemos la prehistoria, después pasamos a la historia, donde la historia comienza con un desarrollo de la ciencia muy, muy, muy mínimo, donde sabemos que acá lo que prima es la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica castigaba a las personas que intentaban hacer ciencia. Por lo tanto, ahí, en la Edad Media, se puede decir que no hubo prácticamente desarrollo de ciencia, algo de alquimia, pero en general no más de eso. ¿Cómo comienza después, cómo renace estas ideas o estas nociones de la constitución de la materia? Nacen a partir de las mismas ideas que tenía Leucipo y Demorocrito. Ellos, en conjunto, ¿cierto? Dejaron en algún lado, en alguna biblioteca, sus ideas, y después de 20 siglos aproximadamente, John Dalton retomó estas ideas de Demorocrito y las publicó en 1808 en su famosa Teoría Atómica. Esta es la primera teoría atómica que fue propuesta para explicar cómo está conformada la materia. ¿Qué nos dice esta teoría? Nos dice que la materia no es continua, sino que está formada por partículas indivisibles, llamadas átomos, entre las cuales no hay nada, supuestamente hay vacío. Esta teoría, cierto, que fue expuesta en su teoría atómica, explica, aparte de que la constitución de la materia está formada por átomos, también nos explica que estas partículas tienen características bastante específicas. Estas partículas son partículas esféricas, redondas, son indivisibles y además son inmutables, es decir, no se pueden seguir dividiendo, nos habla de una discontinuidad de la materia, y además son inmutables, es decir, un átomo de oro no va a cambiar o no va a transmutar en otro elemento como el azufre, por ejemplo. Y también nos dice que hay distintas clases de átomos que se distinguen por su masa y sus propiedades. Además, todos los átomos de un elemento poseen las mismas propiedades físicas. Ya, por ejemplo, un átomo de cobre, todos los átomos de cobre van a poseer las mismas propiedades químicas y las mismas propiedades físicas. Bien, después de que Dalton propuso su modelo, luego llegó un personaje que se llama Joseph John Thompson, donde estas ideas que tenía Dalton fueron perfeccionadas por este personaje tan importante para el desarrollo de los modelos atómicos. En 1897, este personaje descubrió unas partículas con propiedades sorprendentes, prácticamente no tenían masa y tenían carga eléctrica negativa. Es decir, acá Thompson lo que hizo fue descubrir los electrones, partículas que tienen carga negativa. Y obviamente los llamó electrones. Ahora, ¿cómo él llegó a estos electrones? Lo hizo a través de un experimento, que era un experimento con rayos catódicos, donde demostró que dentro de los átomos hay unas partículas diminutas con carga eléctrica negativa a las que se llamó electrones. De este descubrimiento, dedujo que el átomo debía ser una esfera de materia cargada positivamente en cuyo interior estaban incrustados los electrones. Ya, recordemos que esto va a la par con el tema de las cargas eléctricas. Sabemos que para mantener la neutralidad de una sustancia tiene que haber cargas positivas y negativas, y por lo tanto, acá Thompson lo que hizo fue decir que el átomo era una esfera negativa, perdón, una esfera con carga positiva que tenía en su interior incrustada a estas cargas eléctricas que tenían naturaleza negativa. Su modelo se conocía como el budín o el pudín de pasas, porque supuestamente el pudín de pasas contiene en su interior pasas, que son similares a los electrones, por así decirlo, o son congruentes con los electrones, y la masa del pudín corresponde a la carga o la masa total del átomo, que es una masa positiva. Luego, después de que Thompson propusiera su modelo atómico y descubriera los electrones, tenemos el experimento siguiente que corresponde al experimento de la lámina de oro de Rutherford. ¿Qué fue lo que pasó acá? Lo que pasó acá fue que Rutherford tenía una caja de plomo que en su interior contenía una fuente de partículas alfa. Las partículas alfa son partículas que se emiten de forma espontánea usando ciertos elementos que tienen la característica de ser radioactivos. Esto quiere decir que, al ser radioactivos, tienden a emitir de forma espontánea partículas, y en este caso son partículas alfa. Porque está en la caja de plomo para que no se escapen las partículas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que hizo en este caso Rutherford fue dejar un orificio donde ahí salía un haz de partículas alfa que supuestamente tenía que llegar a la lámina de oro, y la mayor parte de estas partículas tendría que haber traspasado la lámina metálica, ¿cierto? Sin cambiar de dirección. Sin embargo, unas pocas eran reflejadas hacia atrás con ángulos pequeños. Eso le llamó bastante la atención a Rutherford, porque supuestamente todas tendrían que haber pasado la lámina de oro. Ninguna tendría que haberse devuelto. Rutherford y sus colaboradores bombardearon esta fina lámina de oro con las partículas alfa, donde observaban mediante una pantalla fluorescente en qué medida eran dispersadas las partículas. Es decir, el indicador de que las partículas pasaban o se reflejaban era esta pantalla que se ve acá, que es la pantalla fluorescente. Ya, acá tenemos la lámina de oro, y acá tenemos los rayos que supuestamente todos tendrían que haber pasado, pero algunos se devolvían. Acá había algo que llamaba la atención. Supuestamente todas tendrían que haber pasado, pero unas se devolvieron. Y eso fue lo que Rutherford secuestionó e intentó explicar. ¿Cómo lo hizo? Ahora lo vamos a ver. Supuestamente esto era un resultado totalmente inesperado, incompatible con el modelo de átomo macizo que había propuesto Thomson. Entonces, ¿qué fue lo que demostró Rutherford? Fue que esta dispersión, o que estas partículas se devolvieran, era causada por un pequeño núcleo cargado positivamente, situado en el centro del átomo de oro. De esta forma, dedujo que la mayor parte del átomo es espacio vacío, y que estas partículas que se devolvían, chocaban con el núcleo, porque recordemos que la partícula alfa tiene carga positiva, el núcleo tiene carga positiva, por lo tanto, lo positivo con lo positivo se repelen. ¿Ya? Y por lo tanto, ahí está la explicación de por qué habían algunas que atravesaban la lámina, y otras que no la atravesaban. Entonces, acá se puede observar, ¿cierto?, supuestamente esta es la lámina de oro, que está como en, con más zoom, algunas partículas pasan la lámina de oro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son las que pasan entre el espacio vacío que hay entre átomo y átomo, y las que se devuelven son aquellas que colisionan con el núcleo, ¿cierto? Y ahí, lo positivo con lo positivo se repelen, y por lo tanto, se deben devolver. Bien, avancemos un poquito más. Siguiendo con el tema de Rutherford, ¿cierto?, él demostró que los átomos no eran macizos, como se creía, como lo postulaba Thompson, sino que están vacíos en su mayor parte, y en su centro hay un diminuto núcleo. Lo que más se rescata de la teoría de Rutherford es el descubrimiento del núcleo. Dedujo que el átomo debía estar formado por una corteza con los electrones girando alrededor de un núcleo central, cargado positivamente, tal como se ve acá, este es su modelo. El modelo de Rutherford se llama modelo planetario del átomo. Bien, habían algunas cosas que eran incongruentes con el modelo atómico de Rutherford. Esto tiene que ver un poco con con lo que tienen, con la física clásica. Habían algunas cosas que no eran congruentes con el modelo de Rutherford, y por lo tanto, este modelo no lograba explicar ciertos fenómenos. Eso tiene que ver con los espectros de emisión y con los espectros de absorción, donde sabemos que el espectro que se obtiene es continuo, y esto quiere decir que contiene todas las longitudes de onda desde el rojo hasta el violeta. Supuestamente los modelos atómicos nos hablaban de una discontinuidad de la materia, entonces esto era un poco incongruente. Y por lo tanto, como no lograba explicar al 100% todos los fenómenos físicos y químicos que ocurrían en la naturaleza, llegó Bohr también a explicar un poco o ampliar las explicaciones a estos fenómenos físicos y químicos que recién les estaba mencionando. Aquí vamos a avanzar un poquito y llegamos al año 1913 donde Niels Bohr explica estos espectros discontinuos que recién les mencionaba, ¿cierto? originados por la radiación emitida por los átomos excitados de los elementos en estado gaseoso. Propuso un nuevo modelo atómico según el cual los electrones giran alrededor del núcleo en unos niveles bien definidos. O sea, aquí el modelo de Bohr se llama modelo estacionario. Y acá aparece un concepto que es el concepto de órbita, ¿ya? Donde es el lugar específico donde se encuentran los electrones. Y ahí también tenemos ese núcleo central donde se encuentran las sustancias que tienen carga positiva, los protones. Bien, ahí tenemos, ¿cierto? su modelo, el modelo atómico de Bohr. Tenemos un núcleo pequeño donde ahí tenemos protones, tenemos los neutrones, hasta en aquel tiempo aún no habían sido descubiertos los neutrones. Los neutrones se descubrieron un par de años después por parte de James Chadwick. Y tenemos los electrones en esa corteza que es lo que envuelve al núcleo. ¿Ya? Los electrones giran alrededor del núcleo en regiones del espacio, digo, denominados orbitales. Que era lo que yo les comentaba hace un rato. Él incorporó este concepto de orbital. Y su modelo se llamaba modelo estacionario. Que supuestamente eran órbitas circulares todas alrededor del núcleo. Los átomos de elementos más pesados albergan a varias capas de electrones y el orbital más externo determina cuántos enlaces puede formar un átomo al unirse con otros átomos. Estos orbitales se llaman, o estos electrones que están en esa última capa se llaman electrones de valencia. Y son los que están en la última capa y son los encargados además de la habilidad. Bien, nos vamos con lo último que corresponde a las partículas subatómicas. Estas partículas sabemos que los electrones fueron descubiertas por Thomson y Millikan entre 1908 y 1917 calculó la masa de un electrón que corresponde a 9.9 por 10 a la menos 28 gramos una masa muy pequeñita. La masa es muy casi despreciable. Los protones fueron descubiertos por Goldstein y los llamó rayos canales pero sus ideas fueron ignoradas por los físicos de la época y se le atribuye a Rutherford el descubrimiento de esta partícula subatómica. ¿Ya? Ahora, a ustedes les tiene que quedar claro que fue Goldstein quien descubrió los protones. Y finalmente tenemos los neutrones que tal como les comentaba hace un rato fueron descubiertos por James Chadwick en el año 1932. Bien, entonces aquí terminamos ya con la primera sesión que corresponde a la estructura atómica. En nuestra segunda sesión lo que vamos a estudiar es el modelo atómico actual que corresponde al modelo mecanocuántico de la materia propuesto por Erwin Schroinger. Así es que nos vemos pronto y espero que haya resuelto todas sus dudas con respecto a los modelos atómicos a lo largo de la historia. Hasta pronto. la clase del día de hoy va particularmente a los niños de primer año medio es un cierre con el concepto de la burguesía está asociada particularmente a la cultura burguesa. El objetivo de aprendizaje es comprender el rol de la cultura burguesa durante el siglo XIX. Vamos a comenzar dando una idea generalizada de cómo entendemos el concepto de la burguesía y cómo esto se ha ido dando en el tiempo y vamos a hacer una pequeña reseña histórica para que podamos ir entendiendo la situación. El proceso de la burguesía nosotros podríamos entender que siempre existió lo que pasa es que no ha tenido un nombre preciso o un nombre necesariamente entendible. Si nos movemos al periodo de la edad antigua más o menos Grecia Roma siempre existieron grupos de personas de negocios que siempre tuvieron negocios estuvieron dedicados o estuvieron vinculados a los trabajos manufacturados al trabajo mercantil vinculados al mundo urbano entendiendo la ciudad del peligro pero ese grupo de personas no tenía una iniciativa en el concepto privado como se entiende hoy en día entonces no podríamos hablar de una cultura burguesa propiamente dicha pero si entendemos que había un grupo que de alguna manera trabajaba en esos ámbitos particularmente en Europa occidental el crecimiento económico que se viene dando particularmente del siglo XI en adelante trajo consigo un crecimiento de la población importante en las ciudades que estaban naciendo durante ese periodo lo que hizo evidentemente que las poblaciones crecieran de manera importante y que necesitaran de recursos importantes es aquí donde la persona llamada burguesa ciudadano comienza a tener actividades más menos importantes durante ese periodo que están asociados particularmente al mundo artesanal está asociado a todo lo que tenga que ver con habilidades técnicas en el periodo y que generaron una presión que se hicieron cada vez más fuerte para de alguna manera tener las posibilidades de presionar bien dije a los señores feudales y así obtener libertades comillas de forma jurídica para que ellos pudiesen de alguna manera generar y establecer su forma o su formato de crecimiento económico todo esto tiene que ver particularmente con una expansión ya lo habíamos hablado anteriormente la expansión mercantil llevar mercancías de un lugar a otro hizo que las grandes ciudades particularmente los puertos generaran un crecimiento muy 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 importante los territorios ultramarinos particularmente en la zona del Mediterráneo atravesando el mar Mediterráneo tanto a África tanto a Asia o Europa en general hizo que las posibilidades de este grupo económico cierto este burgués creciera de manera pero importantísima y obviamente generara un enriquecimiento muy 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 potente particularmente del siglo XVI se produjo también un cambio de mentalidad o sea todo este proceso económico venía consigo una impronta asociada a un cambio de entender las cosas la difusión de nuevas ideas ya que tiene que ver particularmente o nace particularmente de este mundo burgués que tiene que ver con el humanismo que tiene que ver con el racionalismo con las transformaciones ideológicas filosóficas culturales que encuentran finalmente en un concepto llamado ilustración donde todo crecimiento científico crecimiento económico estaba de alguna manera llevada a cabo o se de alguna manera se entendía particularmente en este mundo burgués en esta burguesía y que era su principal veladora beneficiaria o sea eran ellos los que realmente ostentaban cada una de estas características de esta nueva mentalidad esta persona que vivía en la ciudad la persona que tenía un conocimiento que estaba cierto superior o que de alguna manera estaba por sobre los promedios generalizados de la época por consiguiente era una persona que tenía bastante bastante crecimiento en términos técnicos económicos sociales educativos ya para el siglo XIX viene un proceso muy potente que es bueno siglos antes está la revolución industrial pero para el siglo XIX aparece ya como tal la industrialización y las revoluciones asociadas hacia las libertades hicieron que este grupo obtuviera un poder económico y político pero considerable ya no eran simples artesanos eran personas que tenían un poder que iba más allá de lo imaginable cuando se daban sus inicios en el siglo XI con el mundo burgués las revoluciones socialistas y anarquistas o sea perdón los revolucionarios socialistas y anarquistas consideraban a la burguesía una clase que frente al proletariado o los obreros ostentaba la propiedad los medios de producción o sea el capital el dinero las máquinas las materias primas las fábricas los inmuebles todo ello pertenecía a este mundo burgués un mundo que de alguna manera estaba por sobre la medianía de la población ya personas con mucho poder económico los banqueros grandes terratenientes personas con producciones industriales muy potentes internacionales ya con producciones internacionales lograron que este grupo económico tuviese un poder pero muy potente esta burguesía decimonónica o sea del siglo XIX en una clase social si bien es cierto dentro de la misma clase había diferencias pero una clase bastante heterogénea se podía distinguir de que tenían ciertas cualidades ciertas particularidades que todos o de alguna manera todos lo podíamos prever o podíamos verlo pero podíamos distinguir una clase alta que está dentro del mundo burgué ocupaba la cúspide de la sociedad capitalista eran los más poderosos los que tenían los imperios económicos más importantes del periodo controlaba las industrias los bancos el comercio en general y además tenían los altos cargos en la administración del estado por consiguiente era un grupo que controlaba tanto la política tanto la economía como inclusive la sociedad era un grupo es el grupo de la alta burguesía luego teníamos un grupo que es la clase media burguesa que estaba compuesta por profesionales de alta cualificación por profesionales que tenían un alto rango calificado abogados ingenieros intelectuales en general profesores universitarios miembros de profesiones liberales grandes comerciantes etcétera agricultores y gente acomodada en general una clase media bastante potente pujante y por consiguiente tenía mucho poder y hay influencia política y económica y finalmente teníamos una pequeña burguesía que particularmente eran comerciantes artesanos funcionarios de medio o bajo escalafón estatal que trataban de imitar las formas de vida de la alta y la media burguesía sin embargo todos ellos tenían algo en común particularmente tenían poder económico ya obviamente en cada uno de sus rangos educación ya o de alguna manera ostentaban tener una muy buena educación o querían lograr una muy buena educación también tenían claro que el poder tener o el poder el tener acceso al dinero el tener acceso a la educación a la cultura significaba también un trabajo particularmente sacrificado y ellos entendían que el sacrificio generaba finalmente muy buenas recompensas y particularmente la clase alta la clase media y la pequeña burguesía lo tenían clarísimo había que esforzarse para poder tener de alguna manera grandes logros en la vida los valores principales del mundo burgués tienen que ver con las expresiones ideológicas los valores intereses ya el estado de derecho la división de los poderes un sistema político parlamentario representativo basado en una constitución fueron ideales políticos de los burgueses de manera muy potente las libertades civiles las libertades públicas entre ellos libertad religiosa libertad de expresión libertad de prensa de reunión de manifestaciones libertad económica o sea todos ellos buscaban ese formato de libertad para que pudiesen generar sus propios negocios pudiesen tener sus propias formas de entender y comprender la vida el libre mercado las empresas libres la movilidad social comprendían que una característica fundamental del mundo burgues es el ascenso si tú empezaste de una mediana categoría puedes llegar a una alta categoría o empezar de una baja categoría también podías tener a través de tus méritos de tu trabajo expresado evidentemente en el éxito económico e intelectual y no por la sangre y no por la herencia ni por la o pertenencia a un estamento sino que a través del trabajo podían lograr cosas importantes valores sociales que tienen que ver con el ocio la cultura el ocio visto en los buenos términos ocio tiene que ver con la cultura tiene que ver con los deportes la burguesía se enorgullece de exhibir su poder económico y defensora del orden y del esfuerzo está la mujer también que tiene un rol importantísimo durante este periodo que está asociado particularmente a las libertades en términos del ocio libertades que tenían que ver con términos de bagaje cultural o sea conocimiento hubo grandes personas asociadas al mundo de asociadas al mundo feminista ¿cierto? donde buscaron grandes libertades Emily Davinson Olympia Gould Susan Anthony Florentistán que buscaron particularmente los movimientos sufragistas o sea de poder tener la opción de poder sufragar de votar de materia importante su rol o sea el rol de la burguesía en general era la difusión del capitalismo o sea que todo el mundo entendiera que es una forma económica importante donde todos podían crecer el avance de la tecnología los burgueses contribuyeron a desarrollos de avances técnicos y tecnológicos a partir de sus crecimientos intelectuales la modernización del estado o sea eso quiere decir la separación de los poderes ejecutivo legislativo judicial todo esto de alguna manera avalado por constituciones por leyes escritas ¿cierto? muy 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 claras los cambios impulsados bueno todos estos cambios impulsados por los burgueses también trajeron consigo grandes desigualdades y también grandes grandes desigualdades bien digo social y pobreza todos aquellos que tuvieron grandes méritos lograron estar en la cúspide y quisieron mantener ¿cierto? en ese lugar y por consiguiente hacían que otros grupos sociales no pudiesen de alguna manera ascender también generó ¿cierto? la el hecho de acaparar riqueza de manera ostensible solamente este grupo particularmente esta es la visión del mundo burgués más menos del periodo del siglo XIX para cerrar un poco la idea de lo que nosotros estuvimos trabajando durante esta clase chiquillos que estén muy bien y nos encontramos en la próxima clase hola hola queridos medios soy Patricia Jordán y la clase de hoy es sobre present perfect continuación el objetivo de la clase es expresar ideas sobre eventos que empezaron en el pasado y continuaron en el presente usando timelines y fotos tal vez has escuchado estas frases I've been working a lot lately o probable it's been raining since friday dos sentences represent examples of the present perfect continuous remember we have been using the present perfect simple yes now we are going to move to a second part una segunda parte de este tiempo the present perfect so we already we have already learned about the present perfect simple ya aprendimos del resistente perfecto simple and now we are going to learn about the present perfect continuous remember I've been working all day implies that you started working in the past empezamos a trabajar en el pasado and now in the present and still working for example I started working at 8 o'clock and now it's 7 in the afternoon in evening son las 7 de la tarde y yo empecé a las 8 de la mañana son from 8 am to 7 pm I'm still working that's why I have to say I've been working all day he estado trabajando todo el día next example Danny has been listening to that song for the last two days a veces decimos que tiene la canción pegada yes he started listening to that song two days ago dos días atrás escuchó la canción and he liked it a lot le gustó tanto that today he's still listening to the same song le gustó tanto que hasta ahora él sigue escuchando la canción por eso decimos Danny has been listening to that song Danny ha estado escuchando esta canción for the last today por los últimos dos días all right another example it said my mom has been cleaning the house for many hours my house was so dirty mi casa estaba tan sucia that my mom has been cleaning it ha estado limpiando for so many hours for tantas horas it implies more than two hours probably six hours or probably the whole day if dia completo she had been cleaning the house okay so when do we use it when do we use the present perfect continuous the first use is to connect events use number two definite time indefinite time so the event happened in the past but we don't know exactly when or it doesn't matter este hecho sucedió en el pasado no sabemos cuándo o a lo mejor no es muy relevante saber cuándo salí salís bien visit her aunt a lot recently salí ha estado visitando a su tía that old lady esa viejita a lot recently bastante últimamente recently últimamente ok we don't know when exactly maybe on saturdays maybe at the weekends maybe every three days we don't know the frequent the frequent no sabemos la frecuencia we don't know when but we know that she has been visiting her a lot use number three annoying events things that are so annoying that bother us que nos molestan ok so for example they've been playing that loud music all night long I couldn't sleep no pude dormir because they've been playing ellos estuvieron tocando that loud music esa music tan chillona toda la noche all night long alright so how do we form that present perfect continuous how do we form that so for the positive sentence this is very simple you need the subject we need the verb have or has and we need been this is new for you probably been estado that's the meaning estado and a verb in ing form y un verbo en la forma ing for example Vilma has been studying for that last exam ella ha estado estudiando para la última prueba ella ha estado estudiando maybe she has been studying for a week every day or every night every free time she has she has been studying cada vez que tiene tiempo libre en la tarde en la noche cada vez que puede ha estado estudiando when you need to express a negative idea you just have to change the auxiliary verb que tengo que hacer para expresar una oración negativa o una idea negativa just use haven't or hasn't then been and then the verb in 90 form for example Vilma hasn't been studying for the last exam ella no ha estado estudiando para la última prueba she has been talking on the phone texting the friends listening to music but she hasn't been studying for the last exam alright so when you want to make a question what you have to do is to switch what do I have to switch from the positive as you see you start with subject and then auxiliary verb for the question form you switch you start with auxiliary verb and then the subject and the rest is the same okay so the rest coming being and the verb in ing continues in the same way and the question mark at the end for example has Vilma been studying for the last exam Vilma ha estado estudiando para la última prueba is right so most verbs the first rule says that most verbs la mayoría de verbos eso dice la regla general you just have to add ing at the end dice que agreguemos y al final eso es para la mayoría de verbos like work working clean cleaning but remember this very special language has different exceptions recuerden que tenemos varias excepciones y casos distintos por example when a verb change en e cuando un verbo termina en e what you have to do is to eliminate erase the e elimino la e la saco and I have to add ing like live living or bake baking ok so remember when the verb ends in e cuando el verbo termina en e i i eliminate the e and i continue with the ing form alright another case is when the verb is short one syllable and ends in consonant vowel consonant what do I have to do of course like in the past tense lo mismo que pasa en el tiempo pasado I have to double the last consonant duplico la última consonante in this case shop and stop has has same consonant at end tienen la misma última consonante and they are short verbs son verbos cortitos de una sílaba y terminan en consonante la p vocal la o y la h consonante the same the same thing in stop consonant p vowel o consonant t duplico la última consonante sea p o sea otra letra and then I add ing y agrego ing like shopping stopping alright and what happens when the verb ends in why nothing you just follow the general rule solamente siga la regla general fly flying study studying alright so we have been seeing some examples about the basic part of the present perfect continuous and look at these two last examples I've been reading your book it's great thanks and I'm still reading it y aún lo continúo leyendo he estado leyendo tu libro she wants to give an opinion about the book that she's reading now and she's saying alright I've been reading your book for a while and it's great lo he estado leyendo y lo encuentro genial ok so she's giving an opinion about the book he has written in the past alright and what about this old man this this man he is living in the village since 1999 se mudó a esta villa a este campo en 1999 and he's still living in the village y aún continúa viviendo en este poblado ok so now in 2020 he's still living there ok that's why we use the present continuous actions that are connecting to the past acciones que se conectan con el pasado alright so that's all for today thank you for your attention and see you in the class bye 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 bye